Sí, comparto la opinión que dice el gobernador de ser sensibles. Toda decisión que toma un gobierno, toda, siempre va a tener pros y contras. Y en el caso de los parquímetros, sabemos que no es una decisión fácil. Pero aquí, ya como se los dije, no me pusieron a mí para ser alcalde y jugar una posición cómoda o de popularidad. A mí me pusieron para ser autoridad. Y lo que quieren las poblanas y los poblanos es que haya orden, es que haya estado de derecho, es que haya respeto a la ley. Es que si vas al centro histórico y estacionas tu vehículo, no haya un franelero que te quiera cobrar 20 o 30 pesos y que si no lo haces, te raye el coche. O como sucede y algunos otros comentaron, a lo mejor pueden estar hasta cualigados en algunos de los casos. No lo sé, no quiero generalizar con alguna acción de robo de refacciones. Eso es muy importante dentro de las decisiones que tiene el gobierno de la ciudad. Y también quiero ser muy puntual, los parquímetros, por el amor de Dios, existen en San Pedro, Cholula, ¿no, mi diputado? Aquí existen en Zacatlán de las Manzanas, por el amor de Dios, existen en la Ciudad de México, existen en París, existen en Montreal, existen en Washington, existen en Nueva York. Creo que también tenemos nosotros como ciudad plantearnos una visión moderna y lo que nosotros estamos haciendo en el tema de los parquímetros del Centro Histórico es, por cierto, escuchar las demandas del sector comercial, de colectivos, de personas que sí quieren ir al Centro Histórico y que no encuentran estacionamiento. Porque yo llego y puedo tener mi negocio o quiero tener de alguna manera mi actividad, a lo mejor laboral o irme a pasear y dejar el coche todo el tiempo, las 12 horas o las 8 horas, queremos que haya reactivación económica, tenemos que garantizar también una movilidad integral. Y nosotros, a través de ustedes, los medios de comunicación, en todos los ejercicios que hicieron ustedes, varios medios de comunicación, en Twitter, hasta un diputado federal de Morena, tengo entendido, medios de comunicación, de radiocomunicación, redes sociales, colectivos, la mayoría están a favor de la instalación de parquímetros en el Centro Histórico. ¿Qué estamos haciendo? Escuchándolos.